Nero, yo soy de aquí, no ha cambiado nada Tú hablas de real y cambia amor por fama Alicante, zona azul, crecimos con el drama Sigo posteando mi blog, aunque ahora tenga lana Esa mierda la hice por mi pana Si vas en contra, vamos a guerra y vamos a ver quién gana Con un hermano sí que cae una bala Sigo buscando mi money pa' cuidar a mi mama Todo eso no está hecho pa' mi Inadaptada, ahora es famoso, ahora está en TV Fama y dinero no cambian la vida que viví Hoy duermo en el bloque, mami, hoy me quedo aquí Las sirenas con el nino dicen na, na, na La moto haciendo el pino hoy no va a parar Dicen que conduzco feo, que me voy a matar Que se nota en mi mirada que quiero escapar Adicto al verde y al dinero desde que moví Están depresiones, papi, me querió morir A pausa, tan deprisa, todo que no puedo sentir Con 23 y ya he sentido que pa' mi era el fin Nero, yo soy de aquí, no ha cambiado nada Tú hablas de real y cambia amor por fama Alicante, zona sur, crecimos con el drama Sigo posteando mi bloque aunque ahora tenga lana Y esa mierda la hice por mi pana Si vas en contra y vamos a guerra, vamos a ver quién gana Por un hermano si peca una bala Sigo buscando mi money pa' cuidar mi mamá Vivo libre y no pido perdón Tengo a mi gang activa para el calentón Si algún día me pasa algo mal y te digo adiós Recuerda que morí leyenda en el panteón Baby, te lo juro que voy a dar la talla Tú mantente al lado, solo no te vayas No quiero perder más, ya perdí mucho en batalla Mucha paranoia, mucho que me raya Todo el mundo que lo sabe, todo Todo el mundo habla, no puedo con todo Solo quiero a mi gente fuera del callejón Porque me mira como si hubiera perdido la razón Nero, yo soy de aquí, no ha cambiado nada Tú hablas de real y cambia amor por fama Alicante, zona sur, crecimos con el drama Sigo posteando mi bloque aunque ahora tenga lana Y esa mierda la hice por mi pana Si vas en bronca y vamos a guerra, vamos a ver quién gana Por un hermano sin que cae una bala Sigo buscando mi money pa' cuidar mi mama Y pa' cuidar mi mama Y pa' cuidar mi ganga Y pa' cuidar mi ganga